Este sábado 28 de octubre de 2023, la Unión Fraternal Sogochense te invita a su 72º aniversario con un gran baile serrano. Contaremos con la gran banda de San Melchor Betasco, alternando con la banda filarmónica Janisban. Y completando la terna musical, la banda filarmónica sogochense del Valle de México. Te esperamos en el Auditorio de Usos Múltiples, Platel Xochiténco, ubicado en Calle Paloma, número 23, en la Colonia Platel Xochiténco, en Chimalhuacán, Estado de México. El acceso comienza a partir de las 8 de la noche. Y recuerda, es con temática de muertar. El costo del boleto solo es de 100 pesos. Ven y diviértete con toda la familia. Te esperamos, no faltes.